C.H.O. al cuadrado Vamos a ver, tíqueme Con un pausa, tíqueme Oh, ahí está La comunicación Nerviosos Los muchachos Los jóvenes Cuando vemos que el 15 hace la pinta El 15 con el 11, otro de la pinta Lo hace valor A ver cuánto brinca, a ver si le gana No, no quiso No quiso, señoras y señales Ese valor no quiso Pásenle mi hoja por primera Mi recado para el día de mañana Sí, en la luna de tres Lo hizo, pero Este jugador 29 casi está acoporando todo ahí en la tabla Por la estatura Pero ha habido otra edición más De un torneo estatal de guerra de pueblos En donde el Tantiaco El torneo estatal obtuvo la victoria Veamos qué pasa acá Esto es municipal Entre Santa Fe Contra Yumi Tanto Salazzo 29 Tanto de lanzo Lleguí ¡Bienvenido a mi vida, y a mi compañero Pino Corna, pero no logramos de verdad, no logramos de verdad, no logramos de verdad. ¡Bienvenido a mi vida, y a mi vida, y a mi vida, y a mi vida, y a mi vida. 10 a 5, Santa Fe. La 1ta de número 15, 35 segundos Mano al número 9 Público, señores y señores Niños, oye niñas Este es el deporte Por ahí, transmitan en vivo, por si gustan Antes de que empiece el baile Este es el gran final La jugadora fue de 3 Con conducta de número 9 Páganme 29 29 Cuenta la garasta Vestimos el cambio 29 Consiglio Y después cambio Cuidado Cuidado No pierdo de mi semana Porque el 18 se va Y Santa Fe Hace Muy asistido En una mata ¡Ay! ¿Por qué? No lo sé Otra vez Pero esta vez Volvemos a concentrarnos en este partido Para ver Tenemos Grandes, llenas, señores y señores Porque es la gran final Y Santa Fe consigue dos más Dos más Yo Manejante el balón Yo Con De 13 Sí, señores y señores Consigue tres Consigue Tres Tres Ustedes Ustedes fueron testigos De los primeros lugares De este grato Tanto escolar Juvenil Feminil Veteranos Y esta es la gran final Para que En su historia personal En el transcurso De los años Vayan Viendo Quienes han sido Los campeones De estos torneos De fiesta paternal San Juan de Uri Muchos tienen el dato Muchos no Pero esta es la historia personal Señoras y señores Acá tengo el dato Y los famosos El número de noche Que maneja el balón El número de noche Se inventan Que tal Pero no El quince La línea de tres No recoperece El seis El seis El tres Para quien para el noche No Se salen Las pistas Del trece Otro en el tres Sí señoras Sí señores Hay tiro Del rey Hay tiro Inicio del veintisiete Timo veintinueve Es efectividad Tengo más Es efectividad Agostinos Que También Que muy puede Caja en la cebola Esa es Estrategia De Los jugadores Santa Fe Vamos De Tercera 18 Se van 2 Agostinos Se escajó Pitufo De este lado Cheguenle por favor Jajaja 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 Gutelli Tuviz 2 Jajaja Pondra Pondra Garchie Algo Se leó ¡Ay, ay, ay! ¡Pero tuya! Avistele aquí otro. En la línea, perdemos al ancho. Ahí lo tenemos. Veamos qué hace. Es correcto. Un punto. Efectividad de los tiros libres suficientemente para su equipo. Anotado. 21.18, Santa Fe. Veamos todo. Punta la diferencia. Ahí está Santa Fe. Veamos. Esto puede marcar en derecha en los últimos minutos o segundos. Veamos, veamos qué pasa. ¡Velonce! Sí, señoras y señores. Así es. Así es esta final. Así es el deporte del rato del basketball. El 24. No. Ahí lo tiene el quince para. ¡Velonce! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Jesús, padre mío! ¡Paul! ¡Cambio! Y entra el meromero. ¡Aguas! ¡Pero te vas con el número quince de... ¡Yupi! ¡Cuarta pata! Vimos que habrán ideas Están en la cancha de la vida Pero el patrón es el patrón ¿Verdad? Es como si yo dijera Vamos a seguir en la gran plataforma N6, yupi Y si hablamos de N6 Ahorita me voy a chicar un 6 Porque esto sí cuesta Esto lo amerita Porque tenemos tiros En la finta Hay 100 tiros Se lo dije Hay tiros Enventividad de tiros 100% A ver A ver Casi le damos una vuelta Llegando Me pongo de tiempo Porque queda poco tiempo Y esto tiene mucha intensidad Y me va a ser más Con el sol de pide 23 con 1 1 con 41 Cronometro 25 23 Una ganada por la diferencia 25, 23, 18 Señoras y señores Ahora sí No se van hasta la diferencia Y se van al número 9 9 9 9 En la línea En la línea En la línea Vemos ¿Qué piensa? 9 En 13 En 13 Veamos si hay efectividad Vamos por el 11 Vamos por el 11 Vuela 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 señoras y señores Vuela pero Tampoco el que Menso a dar Concreto los puntos Que requería Escucha de la banca El 13 Conduciendo el balón Manejando el balón El 13 El 13 Ahora sí Quiso Por fin Se parece A la niñita De las carreras De los eventos Vas a correr Sí Corre más No Qué mal patina ¿Qué pasó? Están jugando La lengua Entre los juegos El 11 El 11 Vamos Le bloquean el balón 10 partido Se precipita el 9 Pero el 18 No logran El 6 El 6 No El 9 ¿Para quién? El 9 Para el 15 15 15 15 Para el 8 El 8 El 9 Para el 13 Efectividad Ay Te alabré mucho Hace 4 No me voy a hacer 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 13 segundos Cromometrados El score 27 27 23 ¿Vambás? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Tanю mal ese? ¿Tano le sé qué? ¿Tan consumiendo? Sí Sí, con 40 segundos y 100 dólares, esto, esto puede cambiar, esto puede cambiar en los últimos seis minutos, yo lo dije, así es la gran final. Yo lo metí en los ocho segundos por final, después del tiro, ahí está. Minutos de tiempo, 0 a 0 señores y señores, ocho segundos cronometrados, 0 a 0, Santa Fe contra Yungi. ¡Sí! ¡Ay Jesús, Padre mío! Se secó mi garganta y no tengo nada, pero acabando, que mal con los six, y yo, pero me lo pago. Ya que aquí no invitan nada. Bueno, tensión, tensión, este es el final. Dijera que es borrachudo, pero regresó a la ventana de ocho segundos. Estamos a cuatro, cuatro segundos. Aquí está. Estamos a cuatro segundos, primer tiro. Estamos a cuatro segundos. ¿Cuántos segundos después del tiro? Cronometrado, sí, está pegando mis manos, porque no se chica. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, la falta! ¡Tempo! ¡Cuánto falta número 9! Y es la última jugada, creo que... ¡Croque en la historia! ¡Ay, na, te canta yo! Así queda. Tome nota. ¡Un segundo! Aquí está el que va nuestro. Si alguien tiene duda, que apague este celular. Y se quema su jugada. Tres de la Liga, ese jugador tiene 80% de efectividad. Entonces, vamos, ¿qué pasa? Ahí está. Un segundo. A menos que la metan de extremo a extremo. Puede suceder, ¿eh? Puede suceder. San Juan Bautista, trajo a la lluvia. San Juan Bautista, bueno. Ahí están empezando ellos. Ah, creo que el pueblo está empezando en el otro santo. ¿Por qué? Ahí está. Efectivamente, tres puntos a la diferencia y... ¡Un segundo! ¡Veamos, veamos, veamos, veamos! Señoras y señores, esta fue la gran final entre Santa Fe y... ...y la victoria 3027. ¿Me estoy a pedirle un favor? Yo aquí tengo el micrófono. Si les gustó mi narración, regálame un aplauso. Y si no, un chifido. Pero gracias por los aplausos.